Hola, bienvenidos a otro video de Melody Orquídeas. Hoy quiero enseñarte cómo hacer un insecticida en casa, con cosas que siempre tenemos en casa para poder eliminar lo que es la cochinilla, la mosca blanca, el pulgón, la araña roja, todo ese tipo de insectos que siempre vienen y se meten en nuestras orquídeas, agarrándolas como que ellas fueran sus casitas. Así que lo que te voy a enseñar es súper fácil, solo necesitamos aceite de comida, tiene que ser un aceite limpio, no puede ser un aceite usado. Así que puedes utilizar aceite de comida vegetal, aceite de oliva o aceite de coco. Aquí tenemos el bicarbonato, que es el bicarbonato que utilizamos para que se vayan los malos olores de la casa, no es el bicarbonato que se utiliza para cocinar, así que no utilicen el bicarbonato que es para cocinar. Tiene que ser el otro tipo de bicarbonato, es este de aquí, este es el que yo utilizo. Jabón de trastes, pueden usar cualquier tipo de jabón, este es jabón de trastes en líquido, no importa la marca, la cosa que tiene que ser un tipo de jabón. Y vamos a utilizar agua, agua del grifo, de la llave, de donde ustedes quieran, puede ser agua filtrada, agua de lluvia, cualquier tipo de agua. Pero lo más importante es tener todo lo que yo aquí les estoy enseñando. También se le pueden añadir otras cositas, pero eso se los voy a ir explicando poco a poco. Pero yo les aseguro que con esto se les acaba la cochinilla, se les acaban las moscas, los mosquitos, las hormigas, todo tipo de insectos. Así que si ustedes no pueden comprar un insecticida, hoy les enseño cómo hacerlo súper fácil. Y si todavía no te has suscrito a mi canal, te invito a que te suscribas dándole clic al botoncito rojo que aparece debajo de los videos. Como pueden ver, esta arquidia yo aquí las tengo a ustedes desde hace más de un mes. La pobrecita ha estado ahí poniéndose fuerte, vean eso, es la cochinilla. Allá adentro hay más, aquí hay más, esta pobre sí que me ha estado esperando. Vean. Entonces hoy vamos a eliminar todo eso y vamos a trasplantar también. Lo que también hice, que fue cuando vi que esta arquidia tenía la cochinilla, fue ponerla en la parte de afuera de la casa y la dejé ahí hasta poder tener todo para poderla curar. Este insecticida que yo les voy a hacer, que les voy a presentar, usted lo pueden utilizar en cualquier tipo de plantas. Pueden ser plantas de interior, plantas de exterior, plantas de tomate, de chiles, calabazas, suculentas, rosas, todo, todo tipo de plantas. Les aseguro que esto les va a cambiar a ustedes la vida. Así que vamos a empezar. Lo primero que tienen que tener es una botella de estas. Esta botella es de refresco de Coca-Cola o de Pepsi. Esto equivale a dos litros de agua. Entonces, todas las medidas que yo haga son para dos litros de agua, pero la cantidad de lo que yo le he hecho, ustedes lo pueden partir a la mitad y lo pueden hacer para un litro. Entonces, también van a necesitar una botella de spray para que cuando ya ustedes tengan todo hecho aquí, lo puedan ir pasando por pocos aquí y lo puedan ir utilizando en sus plantas. Esto lo vamos a utilizar tres veces a la semana y lo primero que vamos a hacer es que les voy a ir diciendo las medidas y lo vamos a ir proporcionando aquí adentro. El bicarbonato, el baking soda es el bicarbonato de sodio. Entonces, vamos a abrirlo. Vamos a ver, vamos a abrir esto. Si ustedes quieren también pueden utilizar el agua que van a utilizar como para hacerlo más fuerte. Pueden poner a cocer cebollas y ajos. Y si tienen canela, pues pueden también echarle un poquito de canela y ponerlo a cocer. Ya que esté hervido, pueden utilizar esa agua para poderle poner estos ingredientes y hacer que su insecticida esté más fuerte. Entonces, yo lo que voy a hacer es que yo tengo estas cucharitas aquí. Estas equivalen a una cuchara de la que nosotros utilizamos para comer. Entonces, vamos a hacer eso. Yo voy a estar echando tres cucharadas y ustedes si van a hacer un litro de agua no más, van a utilizar dos y media. No importa si se nos cae un poquito. Y vamos a ir echando. Como les dije, ustedes les pueden poner más ingredientes para que esto sea más fuerte, pero yo les aseguro que esto les va a servir bastante. Del aceite vamos a utilizar dos cucharas. Como dije, pueden ser dos cucharas de las que nosotros utilizamos para comer. Así que, aquí va una. Y aquí va la segunda. Así que espero que estén anotando todo en una libretita para poder tener ya esto con ustedes. Para que cada vez que ustedes lo necesiten, lo puedan utilizar. Ahora, el jabón de líquido para lavar trastes, vamos a echar lo que son 20 gotitas en esto. Vamos a ver si podemos echar las 20 gotitas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, bueno, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, diez, dieciocho, diecinueve y veinte. O lo que pueden hacer, si no pueden contar las gotitas, pueden echarle la mitad de una cuchara. Que vean, es bien poquitito. Entonces, vamos a echar eso. Si ustedes quieren, pueden echar un poquito más de jabón. Pero lo que no queremos es de que se haga como mucho, mucho jabón adentro de nuestra botella. Entonces, vamos a echar eso. Y ahora lo que vamos a hacer es que lo vamos a mezclar bien para que todos nuestros ingredientes estén bien, bien mezclados. Ahora lo que vamos a hacer es ir mezclando poquito a poquito para que nuestro jabón no haga demasiada espuma. Entonces, vamos a ir mezclando a que no quede nada, nada del bicarbonato en polvo aquí y se deshaga súper, súper bien. Ya después de esto, lo que vamos a hacer, si ustedes quieren, pueden sacar a su orquídea de contenedor donde ella esté. Y si no, pues solo le echan en las hojas. Porque a la mayoría de cochinillas siempre le gusta estar metida como entre medio de las hojas. Porque ella sabe que ahí está bien cuidadita y no le van a hacer nada. Entonces, vamos a mezclar súper bien. Bien, ya que lo tenemos mezclado, como pueden ver, no se hizo demasiada espuma. Vamos a echar un poquito aquí. Y lo vamos a ir echando despacito para que también no haga mucha espuma. Lo volvemos a mezclar un poquito. Y ahora vamos a empezar a echar en nuestra orquídea. Acuérdense de siempre echar entre medio de las hojas, que es donde ella más se esconde. Pero como yo la voy a transplantar a esta orquídea, entonces la voy a sacar de aquí. Como pueden ver, esta orquídea tiene muy buenas raíces. Vean. Yo no sé si ustedes se alcancen a ver aquí. En esta parte de aquí hay mucha, mucha cochinilla. Como les digo, yo guardé esta orquídea para poderles hacer este video. Vean. No sé si ustedes lo puedan ver ahí. Todo eso es cochinilla. Y vamos a empezar a echar nuestro venenito que les hemos hecho. Ellas ni se imaginan que ustedes le van a echar este venenito. Así que vamos a empezar. Y vamos a mojar la orquídea completamente. Se lo pueden echar en las raíces, se lo pueden echar en las hojas, en las flores. Vean cómo van. Lo vamos a bañar súper, súper bien para que la cochinilla muera. Miren, también voy a echar en las raíces. Si se dan cuenta cómo entra la espuma del jabón y no queda tan aceitosa la hoja porque le echamos poquito aceite. No le estamos echando demasiado aceite. Entonces, si ustedes quieren, pueden dejar a su orquídea así por unos 10 minutos. Y ya después de que pasen esos 10 minutos, lo que pueden hacer es volver a echar por si se ha secado. Volver a echar y agarran una servilleta y ya se ponen a limpiar. Pero esto es súper, súper bueno. Y lo que yo hago es como abrir un poquito la hoja sin que la hoja truene, porque si la hoja truena, pues ya se nos parte la hoja. Y vean qué montón de cochinilla hay ahí. Entonces, vamos a echar. Vean. Vamos a echar bastante. Y no importa que quede el agua de esto entre las hojas, porque eso se va a secar. Entonces, con un día que nosotros hagamos eso en nuestra orquídea, no la vamos a podrir. La orquídea se podre la corona cuando el agua quede encharcada por bastante tiempo. Así que vamos a esperar un ratito. En lo que pasa eso, yo le voy a cortar las raíces que tiene podridas, como estas de aquí. Yo no sé si alcancen a ver ahí. Como esta de aquí, hay que cortarla, hay que cortar todo esto de aquí. Trataré de limpiar todo lo que es aquí la corona. De quitarle todos esos pedacitos de hojitas secas que tiene. Y así esta orquídea va a comenzar una nueva vida. La orquídea, a pesar de que está infectada con cochinilla, está en muy, muy buenas condiciones. Esta hoja partida, pues se le partió por mi culpa. Yo se la partí. Pero la orquídea está en muy, muy buenas condiciones. Así que vamos a esperar a que la cochinilla se muera. Acuérdense de echarle en la parte de atrás de las hojas, porque la cochinilla se pone donde sea. Y este producto que nosotros estamos utilizando no les va a quemar las hojas, no les va a quemar la raíz. Es 100% natural. Y vean. Así que vamos a esperar un ratito. Vean ahorita que estoy cortando las raíces. Vean toda la cochinilla que está saliendo ahorita con este remedio. Bueno, con este veneno, la verdad que sí, son feas, 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 vean. Entonces lo que voy a hacer es que voy a echar un poquito más bien todo eso y era donde ellas tenían el nido. Entonces lo que voy a hacer es echar más de eso y voy a removerlas con esto, vean. Voy a remover con esto lo más que pueda de cochinilla porque sí es bastante. Lo más que voy a hacer es que vamos a echar, vean como salen disparados. Y luego vamos a tratar de sacar así todo lo que se pueda, vean todo eso que asquerosidad. Así que yo voy a seguir aquí limpiando y ya les muestro cómo queda esta pequeña orquilia. Vean, aquí están las cochinillas, algunas todavía se están ahí retorciendo que es el caso de esta, vean. Lo que ustedes se han de preguntar que si después de que le echamos esa insecticida que nosotros hicimos a nuestra orquídea, podemos lavar la planta. No, dejen su planta así, si ustedes quieren la pueden volver a plantar en su maceta con nuevo sustrato o la pueden dejar así. Si ustedes la quieren dejar así es porque es para que ustedes chequeen muy bien si ya no volvió la cochinilla, si no hay algún huevito por ahí. Entonces la pueden dejar así, pero yo lo que voy a hacer es que la voy a trasplantar y el sustrato pues que siempre utilizo es el que trae carbón, perlita y corteza de pino. Y pues vean, así quedó ya mi pequeña orquídea, ya desinfectada, sin cochinilla, con nuevo sustrato. Como pueden ver, sus raíces habían parado de crecer, así que espero que sigan creciendo ahora que ya no tienen el estrés de la cochinilla. Como pueden ver, yo no le lavé las hojas, ni le pasé servilleta ni nada. Ahí quedaron los restos del bicarbonato, del jabón y del aceite porque eso le va a ayudar también bastante a que ya no quiera venir algún otro animalito y querérsele venir a vivir aquí a sus hojitas. Y acuérdense que lo que utilizamos fue bicarbonato en sodio, agua, aceite de cocina limpio y jabón de trastes. Así que esto fue todo por hoy, espero que el video les haya gustado y les sea de mucha ayuda para todos ustedes que me han estado pidiendo videos de cómo eliminar la cochinilla. Y no solo con esto eliminar la cochinilla, eliminar la mosca blanca, la araña roja, la mosca, el zancudo, la hormiga, todos, todos esos animalitos que siempre vienen a nuestras orquídeas. Y es algo donde tú no vas a gastar mucho dinero y son cosas que nosotros ya tenemos en casa. Porque nosotros siempre vamos a tener en casa lo que es el agua, el aceite y el jabón de trastes. Y muchos de nosotros siempre tenemos bicarbonato de sodio en casa y si no pues es súper súper barato en las tiendas. Así que esto es algo muy bueno que ustedes lo pueden hacer, lo pueden ir practicando. Si tienen miedo de utilizarlo pues utilícenlo en una sola orquídea y si les va bien pues ya empiezan a utilizarlo en otra orquídea o pueden utilizarlo en sus plantas de interiores. Pero, así que esto fue todo por hoy. Si les gustó el video denle un me gusta, acuérdense de compartir mis videos y nos vemos en otro video de Melody Orquídea. Bye!